Hola, aquí Tomaco, y bienvenidos al video de cómo estudiar y mejorar en cualquier juego. ¿Qué? ¿Acaso este video se va a tratar de lo que necesitamos es solo practicar y paciencia? ¡Qué video más cliché! ¡Qué buen chiste este imbécil, ¿no les parece? En el siguiente video veremos métodos de estudio, pero antes de comenzar con esto, veamos un simple truco para PC, para cualquier juego que ocupe mouse, sea un FPS, MOBA, o incluso juegos de estrategia como el Age of Fire. Básicamente todo lo que genere uso de algún click. Paso 1, que cualquier idiota que juegue algo en PC debería saber. Desactiva la puta aceleración del mouse. Bueno, para los que no sepan qué es la maldita aceleración del mouse, les explicaré ahora en qué consiste. Verán, imaginemos que tenemos un mousepad y movemos el mouse 10 centímetros a la derecha, desde A hasta el punto B. Lentamente. Y nuestro mouse se movió desde el inicio hasta la mitad de la pantalla. Ahora bien, si movemos muy rápidamente el mouse esos mismos 10 centímetros, veremos que, ¡Oh por Dios! El mouse se movió dos tercios de la pantalla en vez de media pantalla. Entonces algunos se preguntarán, ¿Y de qué me sirve saber esta mierda, Tomaco? Bueno Pepito, esto es fundamental para el desarrollo de memoria muscular. Verán, cuando pasa algo en algún juego, como que les disparen o los atacaran o un enemigo salió de la nada, ustedes giran rápidamente la cámara o apuntan un ataque donde está el contrincante rápidamente. Por culpa de la aceleración de mierda del mouse, cada vez ya que el lugar es diferente, su brazo y mano no pueden desarrollar memoria muscular. Porque si mueven el mouse 10 centímetros, el resultado del lugar va a depender de qué tan rápido movieron el mouse. Y cada vez que mueven el mouse, el puntero y la cámara estarán en un lugar diferente dependiendo de la velocidad con que lo hicieron. Ya que cada vez es diferente, los músculos no podrán hacer memoria muscular. Pero si desactivamos esto, el mouse o cámara se moverá siempre exactamente donde queramos, según los movimientos que hicimos en el mouse, no importa la velocidad. Ya que con esto los movimientos son siempre los mismos, y cuando se van repitiendo una y otra vez a lo largo que juguemos, los músculos desarrollan una memoria mecánica, para reaccionar más rápido en cuanto se tiene que mover el mouse. Y como nos deshicimos de la variable de tiempo, es más fácil para los músculos poder desarrollar su memoria muscular. Ahora bien, algunos juegos tienen esta opción de aceleración activada por Delfaul, aunque se quite la opción de Windows, pero siempre es desactivable. Solo escriban en Google el nombre de su juego, desactivar aceleración de mouse, y voilà. Al principio el movimiento del mouse les parecerá raro, pero es la forma más rápida de generar memoria muscular porque es una forma constante. Ahora que ya vimos un truco del área técnica de tu computador, vamos al estudio desde lo más simple a avanzado. Así que vamos con las obviedades de mierda que son obligatorias para este video. Primero que es el conocimiento de tu juego y luego pasaremos al análisis. Número 2. Tutoriales. Siempre realiza los tutoriales que tenga tu juego, si es que los tiene. Los tutoriales siempre te enseñan las bases del juego rápidamente o al menos algún concepto básico. Tal vez no todas las mecánicas del juego, pero son buenos para aprender algunas en medios controlados. Si bien puedes aprenderlas en la práctica al jugar el juego, es mucho mejor para tu aprendizaje saber las cosas esenciales de una en una en un ambiente controlado, para desarrollarlas y aprenderlas más rápidamente en la práctica posteriormente. Número 3. Prueba todas las opciones de personajes y elecciones, etc. Esto es principalmente para encontrar tu modo de juego que se adecue más a ti, desde que seas un personaje de soporte, alguien que le gusta atacar o defenderse o hacer contraataques. Probar otras civilizaciones, personajes o bandos no solo te permite la opción de que cuando juegues un juego en equipo puedas cubrir las debilidades de tus compañeros jugando con lo que necesiten, sino que también te sirve para poder contrarrestar al rival, porque conoces las opciones de ese personaje, bando o civilización, y puedes pensar cómo reaccionarías tú con aquellas opciones. Y con eso puedes predecir a tu rival más fácilmente, sabiendo a dónde va a saltar o a dónde te va a emboscar un personaje en LOL, qué va a ser un soldi al verte y éste se da la vuelta rápidamente, cuándo un Genji suele comenzar a reflejar, qué combinaciones suele hacer un Krillin tras lanzar una roca. Aprender a jugar con todas las opciones de un juego no implica que lo hagas para hacerte bueno con todo, sirve para que aprendas a jugar contra todo, y sepas cómo reaccionar mejor desde la batalla hasta el contraataque en su escape. Comienza a buscar contenido o tutoriales sobre personajes o mecánicas que hayas visto en el juego. La forma más efectiva de analizar estos videos sea cual sea, es hacerlo desde una segunda pantalla mientras estás jugando o la estás practicando. O si eres un pobre diablo como yo, usa tu maldito celular. Sea si estás viendo cómo realizar un combo en un juego de pelea, o una mecánica como Rocket Jump Largo, o obtención de recursos para avanzar rápidamente, siempre practica lo que veas por parte, no trates de practicarlo todo junto, ya que se te hará más difícil. Si no tienes confianza, trata de practicar por secciones hasta que te salgan perfectos, al menos 9 de cada 10 intentos. Reproduce el video por las secciones desde la primera parte de la mecánica y analízalo bien. Algo muy bueno para ver los movimientos que ocupa el personaje en aquel juego, es la opción de cámara lenta de YouTube de hasta un cuarto de velocidad. Sea si juegas un juego como Age y quieres aprender a sacar recursos para pasar a tercera rápidamente, ver el juego de cámara, enfócate en aprender la forma más efectiva de eso, y luego enfócate en aprender por separado las construcciones necesarias, localizaciones, según el tiempo. Luego de que domines cada una por separado, practica las juntas. Si vas a hacer un salto complejo en Team Fortress 2, practica el inicio hasta lograr la altura deseada. Luego el movimiento aéreo con Strap, finalmente mézclalos. O en saltos múltiples, practica cada parte de forma individual, y ve agregando una nueva de a poco. Si en Fortnite practicas tu reacción al construir, primero parte con tu reacción de cambiar de dirección al darte cuenta del recibir un daño, o encontrar el punto de que te atacan para comenzar a construir. Si es un juego de pelea, parte con el inicio del combo, luego practica lo que venga atrás el launcher, y finalmente practicalos ambos juntos. Casi todo lo que quieras aprender puede ser dividido en secciones. Una vez se dominen las secciones por separado, puedes practicarlas todas juntas. Esto es una de las formas más efectivas y rápidas para aprender lo que sea, ya que es mucho más rápido enseñarle a alguien sumar, restar, multiplicar y dividir, para luego explicarle cómo funcionan las funciones y derivadas. A tratar de simplemente explicarle a alguien que no sabe nada las funciones y derivadas directamente desde el inicio. Número 4. Aprender de otros. Ver la forma de jugar de otros con mejor ranking o más experiencia que tu, puede ayudarte mucho. Pero Tomaco, un millón de gente veía a Meusel en Team Fortress 2, y millones más veían a Ninja, y todo eran unos malos culiados. Así es. Así que ahora aclararemos la diferencia entre solo ver y observar, porque esos millones de personas solamente veían, y luego cagaban simplemente lo que ven. Así que procederemos a analizar lo que vemos, lo cual es una parte importante de observar. Cada vez que veamos una reacción importante o un momento clave en algún video, vuelve al inicio de ese momento. Páusalo o repítelo lentamente. Recuerden que YouTube tiene reproducción lenta. Analicen bien la pantalla y vean qué fue lo que encadenó la reacción de esa persona. ¿Fue algo que vio en su cámara? ¿Fue un detalle que cambió en alguna parte de su HUD? ¿O fue un sonido que él escuchó? Una vez logren entender qué causó su reacción en el juego, recién pueden ir a analizar cómo esa persona enfrentó la situación. Vean detalladamente o vayan pausando si necesitan tiempo para pensar en cómo reaccionó y analicen detalladamente si la persona logró salir airoso. Ustedes tras analizar detalladamente su cerebro, grabará una posible reacción, para cuando ustedes se encuentren en esos escenarios o escenarios parecidos. Y si la persona falló tras verlo, pausen y piensen en cómo posiblemente pudo él reaccionar, debió ser más defensivo, haber escapado, etc. Analicen por completo las tomas de decisiones a lo largo de todo el video también. Desde por qué la persona eligió esa ruta de camino, por qué frenó en ciertas partes, cómo decidió entrar a atacar, vean y analicen. Obviamente el análisis del video, hágalo con videos de partidas completas, ya que cualquier video con cortes entre medio no es útil para esto. Para realizar un análisis de aprendizaje. Recuerden que la observación requiere pausas para poder procesar qué es lo que se está viendo de a poco, y a veces requiere repetir. Esto es simplemente metodología de estudio que pueden aplicar en la vida real, ya que si leen un libro de materia, una vez no recordarán casi nada, a comparación de que si leen una sección varias veces y piensan en ella o se imaginan ejemplos y luego hacen lo mismo con la siguiente sección, básicamente al final podrán recordar el libro casi completo. Número 5. Finalmente, aprende de ti mismo. Ahora haremos todo lo que mostramos en el punto anterior, pero con uno mismo. Grabarte a ti mismo es una de las mejores formas de aprender de tus errores. Cada vez que sientas que cometas un error, revisa la sección de tu video y date cuenta cuál fue tu error. Páusalo y ve qué fue lo que hiciste mal. ¿Acaso tenías salvación? ¿Pudiste pedir apoyo? ¿Te lanzaste precipitadamente? ¿Subestimaste a tu rival? Verte a ti mismo y ver tus errores y decir ¡Aquí fue donde la cagué! Es una de las formas más rápidas para corregir comportamiento que te llevaron a malas decisiones. Número 6. Estudios de objetos, armas o grave que tiene el juego. Trata de aprender o dedicar tiempo para saber cómo funciona cada arma en un FPS, desde sus daños, efectividad de rango y en qué situaciones son más efectivas que otras. Y en caso de juegos de MOBA o estrategia, aprende qué hace cada mejora o equipamiento y cuáles son los que contrarrestan las unas a las otras. Esto te dará una gran ventaja una vez que estudies a tu rival. Es la partida para la toma de decisiones. Número 7. Estudio de tu rival. En el paso 3 hablamos de los tutoriales y de que son de gran ayuda. Lamentablemente los tutoriales no son para todos los escenarios posibles, ya que siempre hay variables. Es aquí donde no tengas miedo a variar, a pesar de que no estés jugando con un personaje creado para esa forma. Tienes que variar siempre para poder contrarrestar de forma ideal a tus rivales. Si un tutorial dice que te enfoques en resistencias físicas para un personaje, porque los bonos extras que dan esos ítems le dan una mejor sinergia a tu campeón, pero el rival está lleno de daño mágico, no temas salirte del tutorial, adáptate y analiza. Lo mismo puede ir para juegos como Age. Si tu rival va con un ejército de caballos, aunque tu fuerte sea el asedio, solo haz piqueros y trata de mantener el counter sea como sea. El juego que sea siempre a medida de que vayas avanzando, puedes ir estudiando también a tu rival, y piensa y trata de jugar como counteriarlo apropiadamente según lo que veas que él está haciendo o lleva equipado. 8. Configuraciones adecuadas. Preocúpate de optimizar bien tus teclas. La mayoría de los juegos te permiten poder modificar los botones o crear comandos de atajos con botones de mouse u otro tipo. Trata de crear una estructura de botones que nunca te impidan seguir moviéndote al realizarla. Y finalmente, no olvides configurar tu HUD o FOB de la cámara, a lo que resulte más cómodo y te permita ver mejor la acción en la pantalla. Bueno, este video fue toda una aventura en cómo pensar los conceptos para que fueran aplicables para todo juego. Incluso yo recientemente ocupé el análisis de observación con cara lenta hace poco para mejorar un speedrun de Super Mario World, como se vio en el último livestream. Recuerden pensar con la cabeza fría, y aprender es igual de importante que la práctica, y un buen método de estudio aplicado con práctica constante puede realmente hacer maravillas muy rápido en tu nivel en cualquier juego. Bueno, eso ha sido todo. No olvides de revisar los otros videos del canal antes de suscribirte, porque ¿qué clase de super útano de mierda se suscribiría a un canal sin conocer su contenido? Así que dale una oportunidad a otros videos. Se despide Tomaco. Y recuerden, siempre den lo mejor. ¡Chao! ¡Gracias!